La selva amazónica Árboles y lianas, flores, helechos y musgos, ríos y quebradas, torrentes y cachiveras y cascadas, animales de toda especie, tigres, serpientes, murciélagos, osos, dantas, borugos y chigüiros, mariposas y pájaros, pero lo mejor de la selva son los indios, cálidos y queridos, fraternos, amigos, dialogantes, gratos, son gente de otra cultura, pero ocultos, una herejía llamarlos incultos, salvajes o bárbaros. En estas diapositivas no hay orden, se verá de todo, de todo lo que hay en la selva claro está. La selva es un caos y un desorden fantástico, que obedece a un plan ordenado y exacto donde nada falla, de modo que si cualquiera de los elementos faltare, todo fallaría. Vamos a mirar estas diapositivas en silencio y en forma meditativa para sacar algún provecho. Los invito a hacerlo. Gracias. 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 Gracias.